Redobles en el cuarto tiempo Se cuenta 1, 2, 3 y en el cuarto tiempo entra en el redoble Algunos ejemplos Continuando Continuando el redoble siempre en el cuarto tiempo pero con un cambio de figura Corchea y dos semicorcheas Ta 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 Ahora una nueva mezcla Dos semicorcheas y una corchea Ta 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 Resolviendo Vemos el ejemplo Ta 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 La caught la ta 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 está Ta 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 No, 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 no Seguidamente trabajamos redobles al unísono, siempre en el cuarto tiempo. Seguidamente trabajamos en el cuarto tiempo. Seguidamente trabajamos en el cuarto tiempo.